Vuelvo a tus brazos cada día Pues ya no tengo otro lugar a donde ir Vuelvo a estar junto a tus heridas Pues ya no encuentro otra razón para vivir Ya no necesito más cuando sé que tú estás a mi lado Puedo respirar Voy una vez más y se me va la vida Si solamente un día me alejo de tu amor Si se me olvida estar siempre junto a ti Y se me va la vida Si tu calor no abriga Mi frío corazón que ayer moría Lleno de dolor Ya no puedo vivir sin tu amor Pues me basta Donde no hay nada Que se interponga entre tú y yo Vuelvo a estar frente a tu mirada Desde la nula Hasta ocultarse el sol Y ya no necesito más Cuando sé que tú estás a mi lado Puedo respirar Hoy una vez más Me alejo de tu amor Si se me olvida Estar siempre junto a ti Y se me va la vida Si tu calor no abriga Mi frío corazón que ayer moría Lleno de dolor Ya no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Pues me basta Un solo día Y el poder de tu corazón Se me va la vida Se me va la vida Si solamente un día Me alejo de tu amor Si se me olvida Estar siempre junto a ti Se me va la vida Mi frío corazón que ayer moría Lleno de dolor Ya no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Pues me basta un solo día Lejos de tu corazón Se me va la vida No puedo vivir sin tu amor 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 Y voy a la vida No puedo vivir sin tu amor